Desde morro es muy trabajador. No se le atora la carreta, sabe cómo hacer las cosas. Puso luz en la milla para poder entrenar de noche. Siempre ayuda a los deportistas. Se comprometió a hacer unidades deportivas y cumplió. Es el mejor papá del mundo. Y el mejor esposo también. Cuando los hechos hablan por ti, es prueba de que las cosas sí se hacen. Soy el güero Nieves y estoy convencido que un hermosillo con más desarrollo y deporte sí se hace. Vota por los candidatos del PAN. Con tu voto sí se hace.